Yo, sola, yo Es lo que tengo al final del día contigo Y yo te ruego no me dejes No me dejes hacer casa con tu esposo Dices que mañana es otra cosa Y que no me olvides de ti Que me amas a mí y regresaré conmigo Ya, han pasado años y como quieras más Yo te sigo amando No nuestro como el buen vino Que con el tiempo va mejorando Siempre estás presente Sin importar lo que diga la gente Es como si supieras cuando te necesito Con el don de un claro y vidente Quisiera que las condiciones de nuestras vidas Fueran diferentes Que en vez de haber caminado hacia atrás Hubiésemos caminado hacia el frente El tiempo que nos une Es el mismo que nos separa Si para nosotros no existió un ayer Te garantizo que abro un mañana Tú para mí serás como el éxito Después del fracaso Como el náufrago que valora su vida Después de un largo caso Nuestros destinos fueron incongruentes Amarrados por un lazo Pero nunca perdí la esperanza De tenerte entre mis brazos Entiendo que las cosas pasan por muchas razones Pero el resultado es uno Cuando se unen dos corazones Mi amor es por naturaleza El cual se refleja cuando me besa Si existiera algo más puro Créeme, no me interesa Yo sola, yo Es lo que tengo al final del día contigo Y yo te ruego no me dejes sonar Regresas a casa con tu esposa Dices que mañana es otra cosa Que no me olvide de ti Que me amas a mí Y regresarás con ti Se dice que el amor es ciego A banderas o colores Y cuando dos seres se aman Es imposible que se desboronen Tú serás para mí Y yo seré para ti No existe fuerza en el universo Que evite que te haga feliz Has luchado contra viento y marea Y nunca te alejan Nunca me dejas Al contrario me sorprendes De la manera más perpleja Mis sentimientos son puros Al cien por ciento te aseguro Lo que hoy siento por ti Jamás lo he sentido Te lo juro He pasado por traiciones Decepciones y desilusiones La ignorancia logra que el amor En su origen no funcione Quisiera que conmigo cantaran Todas las estrellas Para expresarte de mil maneras Que para mí tú eres la más bella Eternamente serás el agua Que emana de la fuente Tú sacias mi vida Con cada caricia Que me haces escondida Entiéndeme No existe quien te saque de mi mente Nuestro amor será notable Hasta luego de la muerte Yo y solo yo Es lo que tengo al final del día Contigo Y yo te ruego No me dejes sola Regresas a casa Con tu esposa Dices que mañana Es otra cosa Yo y solo yo Es lo que tengo al final del día Contigo Y yo te ruego No me dejes sola Regresas a casa Con tu esposa Dices que mañana Es otra cosa Y que no me olvides de ti Que me amas a mí Y regresarás por mí No me dejes sola Yo te ruego Y yo te ruego Y yo te ruego No me dejes sola Y yo te ruego No me dejes sola